Preparamos en el balde, cloro, echamos el agua, dejamos destilar, después sacamos el agua del reservorio para medir ya el cloro, si está en condiciones para consumo humano o es demasiado. Entonces ya con este medidor nosotros estamos trabajando con el señor Guler Castro, que es el presidente de esta cacería. Estamos en primera casa probando a ver si está bien o no para el consumo humano, o tiene demasiado cloro, estamos sacando el agua para probar su cloro. Ahorita vamos a echar su pastilla, a ver si está. Ahorita está marcando 0.8, está perfectamente para el consumo. También les ruego infinitamente a los usuarios que no estén regando con el agua potable, por algo ya tenemos nuestro reservorio para riego tecnificado suficientemente. Y gracias por gestión del señor alcalde Eliel Garrillo Tello, quien se lo merece con esos aplausos y en esa admiración para cada uno de ustedes. Como podemos apreciar y estamos viendo que el color del agua es impecable. Ahorita está marcando 0.8, yo creo que es impecable, 100% bien. Y ahora nos toca tomar el agua y a ver qué tal está el agua, está 100% rica o no está rica, vamos a probar con las que están presentes ahorita acá. El agua es vida, va y dile a los demás, cuéntale a todos lo que digo en mi canción. Salud señora Bucci, salud con mi agua. ¿Tienes que librar no desperdicies?